Se vuelve loca cuando en la teina la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal Se vuelve loca cuando en la teina la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal Y ella se pone como se pone, buscando fiesta por los rincones Bailando sola se descompone, va pa' la pista sin los tacones Si no es pello, ella no baila, si no es pello, ella no goza Espera que la noche caiga, y es cuando se pone peligrosa Si no es pello, ella no baila, si no es pello, ella no goza Espera que la noche caiga, y es cuando se pone peligrosa Se vuelve loca cuando en la teina la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal Se vuelve loca cuando en la teina la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal Si no es pello, ella no baila, si no es pello, ella no goza Espera que la noche caiga, y es cuando se pone peligrosa Si tú la dejas, se pone muy mal Se te viene encima, y no tiene fina, y nunca para Tiene que parar, y no se viene cuando tiene que venir Pero me gusta no te lo puedo negar, por eso siempre yo lo quiero repetir Se vuelve loca cuando en la teina la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal Se vuelve loca cuando en la teina la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal Mirada, me dice, ahora vamos Se vuelve loca, como ven, vamos enough agua, wayura De Cuba pa' maíz, pide maíz pa' el mundo Tú sabes, y no lo dudas ni un segundo